Buenos días a todos Voy a hacer un vlog de este fin de semana porque Presiento que va a ser trambólico Hoy son carnavales en Misión Y vamos a ir todas las chicas juntas Y mañana nos vamos a Santa Cruz, a la playa Voy súper, súper ajetreada porque he quedado y voy tarde ya Voy a prepararme el desayuno Finalmente me voy a hacer un café Bueno, esto es lo que siempre desayuno Es un café con mi batido de Herbalife Que lo tomo todos los días Con leche Y me hago unos Son tipo sándwiches Con pavo y Philadelphia A ver, esto no es Philadelphia Pavo Como braseado Y pues mirar a los niños Barclay Louis Y luego Gloria que está Gloria Gloria What's happened? Y esta es mi terracita Muy mona Bueno, siento ir tan rápido pero Pero es que tengo que ir a la iglesia aquí en San Francisco Hemos encontrado una iglesia de jóvenes, de universitarios Y queremos saber cómo va, cómo funciona Y hemos quedado en misión también Entonces yo he decidido que me voy a llevar al final el coche porque veo que no me va a dar tiempo Pero me da miedo no poder aparcar por allí Y qué os voy a contar Vale, estoy súper quemada Como podéis ver Ayer estuvimos Ayer fue un día genial Porque por la mañana fuimos a Primero fuimos a Ocean Beach Pero hacía muchísimo aire Al final decidimos cambiarnos de Barclay Al final decidimos Al final Pero bueno Barclay Shalá, please Al final decidimos cambiarnos de playa Nos fuimos a China Beach Y súper bien Estuvimos súper súper a gusto Pero también Nos entró un poco el hambre Y dijimos Vámonos a Dolores Park Que subí algunos vídeos a mi cuenta de Instagram Y es alucinante O sea, es alucinante El buen rollo que se percibe allí Conocimos a un montón de españoles Que parece que los atraemos Cuando estamos sentados en algún sitio De repente oímos Español Pero siempre decimos ¿Cómo puede ser que estemos en San Francisco? En un parque enorme Y justo nos hayamos sentado Al lado de los españoles Increíble Bueno, lo que os voy a enseñar Es mi desayuno Que es La tortita que os he dicho Con Filadelfia y pavo Y esto es el batido De Herbalife Llevo tomando batido de Herbalife Unos cuatro meses O por ahí Pero no seguido No seguido Sino que Lo he estado tomando Lo he dejado Lo he estado tomando Pero la verdad es que a mí Me encanta Porque te da muchísima energía Por la mañana Y te quita esa sensación De De hambre Durante todo el día Estás con muchísimo hambre Durante todo el día Y con el batido Te la suprime totalmente Y el que estoy tomando yo No me gusta mucho Porque es vainilla y cookies Y cuando te has bebido ya Casi todo el batido Quedan los trocitos de chocolate Y me da un poco de No me gusta Pero seguramente Cambiaré de sabor El mes que viene Porque hay un montón Y Hoy he dormido Con los niños Con los perros Y es que me encantan Porque Ocupan Todo el espacio De la cama Duermo en una cama Bastante grande Pero ellos ocupan Todo el espacio Y además Además necesitan dormir Encima de mi cabeza O encima de De mi Hoy se ha puesto aquí Luis Y me estaba matando Porque me quema muchísimo Y Y es que Barclay Es súper gracioso Porque es como un Viejecito Con los dientes chiquititos En cuerpo de bebé Y es que es súper gracioso Y bueno He decidido ponerme Este outfit Que es un mono Que me he comprado Por internet Que me encanta Ya os voy a hacer Os dije que os voy a hacer Un vídeo de Todas las compras Por internet Please Y Me he puesto sandalias Por primera vez Porque veo que el tiempo Acompaña Y unos pantalones largos Porque No sé cómo va a ir el tiempo Me he dado cuenta Antes que Que nunca os he enseñado Mi habitación Pero bueno Hoy tampoco va a ser el día Estoy ya en mi coche Y voy a buscar el móvil Para poner el GPS Estamos muy cerquita De misión O sea que A lo mejor En diez minutos Estamos allí Lo malo va a ser Aparcar Yo creo Pero Bueno Mucha gente me ha preguntado Cómo Me he acostumbrado A conducir aquí Y la verdad Es que Mi gran problema Es que yo tengo Un coche Demasiado grande Porque esto es un Un 4x4 No me salía el nombre Y A veces me cuesta mucho Controlar las distancias Y sobre todo No controlo todavía bien El Las dimensiones De mi coche Entonces Es un poco complicado Pero un coche automático Es lo más sencillo Que me he podido echar a la cara Además están Súper súper preparados Para Perdón Para las cuestas de San Francisco Que te quedas literalmente Así Súper En pendiente Así que bueno Voy a coger ya El coche Y voy para allá Porque si no Dennis me va a matar Os voy a enseñar ahora Mission es un barrio precioso Para mí es uno de mis preferidos Porque también soy Soy hispana Entonces Es un barrio Muy hispano Y Muy joven Y creo que ya os lo dije alguna vez Bueno da igual Y Y vamos a ver Que nos encontramos En los carnavales Ya estamos juntas Bueno ya estamos juntas Y vamos a buscar aparcamiento Para Para Viernar a la iglesia Y Denise Hola Hola Y Bueno pues eso No Vamos a salir de la iglesia Y ¿Qué te ha parecido? Muy bien No muy bien no Hemos encontrado Nuestra iglesia Hermoso Dilo Genial O sea Vamos a Dolores Park Otra vez Así que os lo voy a enseñar Si alguno de vosotros De los que veis este vídeo Sois cristianos Y estáis buscando una iglesia En San Francisco Os recomiendo que probéis Bueno que probéis No Que vengáis a esta algún día Que os va a encantar Se llama Reality Y está en Misión En el barrio de Misión Y bueno pues hoy Hace muchísimo calor otra vez Estamos encantadas Aunque yo no debería de tomar el sol Hoy me voy a poner como tú Ayer En la sombra todo el día Así que vamos para allá Vamos para Dolores Hoy suponemos Mira Mira como está Mira como está Dolores Bueno Se ve un poquito Hoy va a estar hasta arriba Porque Bueno Esto es Dolores Park No sé si veis A mi Detrás ¿Dónde está? Atrás Atrás Eso es un instituto Y esto es Dolores Park Es que Es que no veo nada Esto es la zona Mira a mi calle Hola ¿Dónde eres? De Alcorcón Estamos Leganesa Alcorcón Toledo Antes había una chica aquí De Cádiz Y México Y Francia Francia Bueno Bueno Este es el sitio Donde Nos reunimos Los domingos ¿No? Sí El de desconectar De la vida El lugar de encuentro Y bueno Pues te traes aquí Tu picnic Y Etcétera Etcétera Y aquí te lo pasas súper bien Porque es casi todo Gente joven Y te quemas Como me pasó Ayer Así que Guay Este es un sitio Súper guay ¿Queréis decir algo? Hola No sé Realmente Son las 4 Menos 4 Parece que es súper tarde Que son como las 6 Son las 7 Pero es súper pronto Y estaremos aquí Hasta las 7 Por ahí Y mañana nos vamos a Santa Cruz A la playa Así que bueno Estoy muy Estoy ya en casa Me he pegado una ducha Y estoy preparada Para irme a dormir Estoy súper 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 Cansada Y observar Y observar mi cara No sé si lo podéis apreciar Pero estoy Abrasada Como si me hubiesen puesto En la plancha Vuelta y vuelta Increíble El sol Nunca me podéis imaginar Que con el aire que hace Y con el Con lo frío Que es a veces San Francisco El sol Lo potente Que es Estuve Ayer Estuve por la mañana En la playa Pero Realmente no tomé Prácticamente el sol Pero En Dolores Park Es como que Parece que tienes el sol Aquí Al lado Y estoy muy quemada Es que creo que No lo podéis No lo podéis apreciar bien Pero Nunca en mi vida He estado como ahora Y bueno Si a vosotras Os pasa también Alguna vez Esto Que espero que no Porque lo estoy pasando Realmente mal Estoy como En llamas Todo el día Y me estoy echando Esta crema Que es de Eucerin Y se llama Quapoff Creo que es Es Súper Súper espesa Tipo para Rojeces Y para irritaciones De bebé Y ya me he preparado Para mañana Voy a utilizar Este Protector Que creo que es Seguro que pone aquí Es de factor de 85 Y es de neutrógena Y Lo he encontrado Por aquí Por la casa Y luego Voy a utilizar También este Que no sé Que es También Factor 30 Pero yo Mañana me voy a echar Todo lo que encuentre Por Por casa Porque Porque no Mañana vamos a Santa Cruz A la playa Y No quiero Coger más sol Y mirar A quien Mirar Quien me está esperando En la cama Pero bueno ¿Y yo? ¿Y yo dónde duermo? Oye Madre mía Ayer igual Porque no sé si os lo he dicho Pero este fin de semana Estoy sola en casa Porque mi Mi host Mam Está Pues la verdad Es que no sé dónde está Está Creo que ha cogido un vuelo Y se ha ido A no sé dónde A recoger A su otro hijo Y no sé exactamente El sitio Pero estoy Sol hasta el fin de semana Así que Lo hemos Lo hemos intentado Exprimir Al 100% Y hoy ha sido Genial Cada día me gusta más San Francisco Lo he puesto En mi estado De Facebook Porque Siempre que llego a casa Después de un fin de semana Llego con la sensación De Dios Me encanta Me encanta La vida aquí Me encanta el rollo De los sábados De los viernes De los domingos Tiene cosas Quizás negativas Como que es Súper caro Pero luego Es genial Todos los fines de semana Conocemos a gente Increíble Y Y estoy muy Muy contenta La verdad Así que mañana Lo que vamos a hacer Es que voy a llevar A todas las chicas Con mi coche Porque tiene 7 plazas Y somos 7 Entonces ellas Viven también Cerca de No cerca Pero Camino a Santa Cruz Y Bueno Cada una Vamos a hacer Un poquito de comida Para mañana Juntarla toda Y poder comer todas En la playa Así que Me voy a intentar Levantar pronto Para Cuando Cuando hay planes De playa Tipo Pues eso Tipo Para ir a la playa Y Y Es que me hace Mucha gracia Que estén ahí Los tres Usurpando Toda mi cama Cuando hay Tipo Cuando hay planes De playa Me encanta Levantarme Prontísimo Como Como si fuese Una madre Para organizarlo Todo Y yo soy la que Se encarga De llevar Platos Las servilletas Las mantas Para el suelo Me encanta Me encanta Las mantas No Las toallas Y me encanta Me encanta Me encanta Organizarlo Todo Y llegar Y ponerlo Todo Así que ya les dije Que yo iba a hacer Pasta Creo que Jenny Va a hacer Tortilla Y vamos a A juntarlo Todo Y a comer Me pica muchísimo La cara Voy a explotar Lo sé Y me he echado Espero que mañana Este mejor Pero en serio Mañana no voy a poder Tomar nada De sol Porque Porque es Muy peligroso Tenéis que tener mucho cuidado Con el sol Porque No os voy a mentir No os voy a decir Que no me estaba dando cuenta De que me estaba quemando Porque Obviamente El sol estaba muy fuerte Pero aquí es lo que os dije una vez Creo que os lo dije una vez Que son más o menos Tres días De muchísimo calor Y luego son cuatro De frío Va siempre así Aquí no hay estaciones No hay invierno Y no hay verano potente Tipo Madrid Ay como me pica Pero Pero es así siempre Es prácticamente así siempre Cuatro frío Cuatro calor Cuatro frío Cuatro calor Y Por eso te vuelves loca Te vuelves loca Porque Sales a lo mejor Con Con shorts De casa Y Y hemos ido A Dolores Park Hemos estado Súper bien Hasta que han llegado Las seis de la tarde Y ha empezado a hacer Muchísimo frío Y de repente Casi un huracán Y bueno Que os voy a dejar ya Os mando muchísimos besos Espero que os esté gustando Mi nueva ciudad A mí me encanta Si venís por aquí Bueno Si tenéis pensado Viajar a San Francisco Y queréis hacer cualquier Me queréis hacer cualquier pregunta Ya sabéis que En el tablón de comentarios Podéis preguntarme Y os podría decir Sitios Súper chulis Están roncando Es que me están desconcentrando Porque están roncando ¿Lo oís? Gloria Las señoritas no roncan Madre mía Es de locos Buenas noches Mua Mua